Música Más exactamente en el aniversario de nuestra querida provincia Música 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 Nyo está cuya kitay, hiwa cuya kitay, Kapa tamasai, salta tamasai, Takay munkanyau cuya ka. Nyo está cuya kitay, hiwa cuya kitay, Kapa tamasai, salta tamasai, Takay munkanyau cuya ka. Hengkowi balan cuya ka, Chonga puhiran cuya ka, Urun margaru, napas margaru, Kine, kine, salta tamasai. Kine, kine, kine. Esa vueltita, Molina. Sigue bailando, Sigue buscando nuestra cultura, Música 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 Música